Hola amigos, soy Julio Medialdea y os traigo un legado de la memoria de Federico García Lorca de los sonetos del amor oscuro, hechos con mucho cariño un grupo de amigos, poetas y amantes de la literatura como Olga Castel, Maica Menacho, Mónica Villaverde y yo mismo. Y ahora os dejo con la querida Olga que os cuente un poco la historia de estos sonetos. Lorca, historia oculta de los sonetos de amor oscuro. El 16 de agosto de 1936 Federico García Lorca fue detenido en casa de sus amigos los Rosales, falangistas de Granada, y fusilado por las llamadas escuadras negras dos o tres días más tarde en el barranco de Wigner. Como se sabe, su cuerpo nunca apareció. José Rosales, el padre de los falangistas, entregó a Federico García Rodríguez, padre del poeta, todos los documentos que su hijo había dejado en su domicilio de la calle Anguló, mientras permaneció allí escondido. Su padre buscó y recogió cuántos manuscritos encontró y depositó toda la obra de su hijo asesinado que pudo recopilar en una caja fuerte del Banco Urquijo, y allí permanecieron los documentos hasta muchos años después. Francisco, el hermano del poeta, reunió a un grupo de estudiosos lorquianos para que hicieran un inventario, una catalogación de los documentos con vistas a realizar una edición crítica de su obra que seguía custodiando el Banco Urquijo. El 17 de marzo de 1984, ABC publicaba oficialmente y en exclusiva los once sonetos del poeta granadino, por primera vez juntos y ordenados. Esta es una historia de pasión, de miedo y de misterios. Una más de las que rodean la vida y obra del gran poeta español del siglo XX, en la que aparece por primera vez y de forma explícita su reivindicación de la homosexualidad, del amor sin límites, de su queja y angustia por el amor estéril, y en aquella época y en tantas otras incomprendido, quiera hablar de aquellos en los que en Granada sólo les saludaba el aire, o porque les gustaba el misterio que está lleno de hostilidades y prejuicios. Seguirá siendo un juego exquisito, plagado de claves y secretos. Como decía Lorca en el último terceto del soneto, pero sigue durmiendo, vida mía, oye mi sangre rota en los violines, mira que nos acechan todavía. Su corazón era como pocos apasionado, y una capacidad de amor y de sufrimiento ennoblecía cada día más su noble frente. Amó mucho, cualidad que algunos superficiales le negaron, y sufrió por amor lo que probablemente nadie supo. Soneto del amor oscuro De Federico García Lorca En la voz de la poeta Mónica Rodríguez Villeverde Hay voz secreta del amor oscuro Hay válido sin lana Hay herida Hay aguja de guiel Camelia hundita Hay corriente sin mar Ciudad sin muro Hay noche inmensa de perfil seguro Montaña celestial De angustia argida Hay perro en corazón Pos perseguida Silencio sin confín Libre o maduro Huye de mí Caliente voz de hielo No me quieras perder en la maleza Donde sin fruto Donde sin fruto gime Carne y cielo Deja el duro marfil de mi cabeza Apiádate de mí Rompe mi duelo Que soy amor Que soy naturaleza Quédate el duro marfil de mi cabeza Quédate el duro marfil de mi cabeza Soneto de Federico García Lorca Declama Maica Menacho El poeta pide a su amor que le escriba Amor de mis entrañas, viva muerte En vano espero tu palabra escrita Y pienso, con la flor que se marchita Que si vivo sin mí, quiero perderte El aire es inmortal La piedra inerte Ni conoce la sombra, ni la evita Corazón interior No necesita la miel helada que la luna vierte Pero yo te sufrí Rasgue mis venas Tigre y paloma Sobre tu cintura en duelo De mordiscos y azucenas Llena, pues, de palabras mi locura O déjame vivir en mi serena noche Del alma para siempre oscura El amor duerme en el pecho del poeta Tú nunca entenderás lo que te quiero Porque duermes en mí Y estás dormido Yo te oculto llorando Perseguido por una voz de penetrante acero Norma que agita igual carne y lucero Traspasa ya mi pecho dolorido Y las turbias palabras Han mordido las alas de tu espíritu severo Grupo de gente salta en los jardines Esperando tu cuerpo Y mi agonía Con un caballo de luz Y verdes crines Pero sigue durmiendo, vida mía Oye mi sangre rota en los violines Mira que nos acechan todavía ¡Gracias por ver el video!